¡Suscríbete al canal! ¡Empecemos! Me parece que me he caído desde el techo que se ve que se partió en la madera y me caí Pues la hostia habrá sido buena Bien Se ha distorsionado la pantalla Vamos a amarrar Desaparecido el... El... Una vez ¿Qué era eso, tío? Me hace un poquito el brillo Una salida por ahí y otra por ahí Creo que voy a ir por aquí porque por no ir siempre es lo mismo con los azulejos blancos Vamos a cambiar De hecho Hay otra salida, creo Sí Hay otra salida más ahí ¿Puedo seguir ahí? ¡Guau! ¿Qué? ¿Es eso? Dios Hay unas escaladillas ahí A ver si puedo bajar A ver si puedo bajar ¡Eh! Me he salido de... Me he salido de lobo Y luego me he caído ¡Qué cosa más rara! Vale Pues entonces tendrá que ser ¿También? ¿También? No, no felipeis, anda. Venga, voy a probar aquí a ver. Venga ya. Pues nada, vamos a seguir. ¿Por dónde voy? Por aquí, venga. Y total, si me lo voy a pasar el capítulo enseguida. ¿Abajo o hacia arriba? Venga, hacia abajo primero. A ver qué hay. Eh, otro tobagan. Me parece que ese tobagan esté... Está inoperante porque... Ese fondo negro es como que ya no hay más recorrido. Es como... He puesto este tobagan más que nada de adorno. No se puede utilizar. No se puede utilizar. No se puede utilizar. No se puede utilizar. Escoge en los ojos. Es para estar en la pantalla esta. No se puede utilizar. Siempre me gusta ir por abajo primero. Luego por arriba. No se puede utilizar. No. A ver, ¿me da esto? O, ¿no? No se puede utilizar. No se puede utilizar. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Es cheque otra vez! Significa que... ...que vení por aquí. Es cheque por aquí. No hay nada especial. ¿¡Mmm! Me acupe. ¡¿¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Nos vemos! ¡Mmm! Creo que pega la vuelta Sí, pega la vuelta Sí, pega la vuelta Pero por aquí creo que no he venido No, no he venido por aquí Voy a bajar un poco Mucho brillo Uh, flamencos Ay, pero no puedo entrar al agua aquí No hay Aquí no hay una escalerilla para entrar Oh, qué pena Ya podía llevarme al menos uno Aquí sobra No hay nada Pero aquí sí que he pasado yo Ahí hay Ahí los flamencos Sí ¿Se puede acceder? Vale Vale Aquí ponemos el principio Por aquí Por aquí creo que no he entrado No hay Nada para allí Nada para allá ¿Están todos libres o qué? Creo que me ha escapado algo Fuera el reflejo Ah, no Aquí hay más Nah, da igual Eh Se ha escuchado el mate Se ha tirado solo La cadena Dios que hostia le da a la puerta bueno, a ver si por aquí creo que he pasado yo ya este trozo de aquí o no, creo que no he pasado yo por aquí ah, si, si que he pasado, si si que he pasado yo, pues entonces hay que subir aquí ya, porque aquí ya bajó antes y es lo mismo hay que subir hay que ir hacia abajo hacia arriba ala, que falso no se puede ni escalar no se agarra a ver el lado de los escalones está bueno, da igual pero que no puedo subir ni bajar ya, pues nada eh, flamenquitos eh, eh, aquí sí aquí sí los puedo coger como coger o empujar más bien pero no se puede coger y mucho menos sacarlos de aquí eh, que lo saco, que lo saco, que lo saco, que lo saco eh, lo he sacado venga, sacalo lo he sacado del sitio venga, ya que estoy haciendo moñas pero es que me gusta me gusta, me gusta me gusta hacer moñas venga, niño nada, pues nada no lo puedo empujar más a ver qué hay en esa puerta nada y ahí hay otro no creo que sea el final del capítulo por dios no creo ah, vale no es mal ah, pues no no es el tobogán no es de adorno funciona ah, pues hostia me toca subir otra vez me toca subir he pasado pero por aquí bueno se puede subir por aquí también da igual bien, venía yo guau se me ha pita el fuego venga, a ver se oye como nadando con calzado que raro creo que se ha cambiado la configuración del refoot no, si está bien footstep type refoot está bien voy a subir por aquí para que venía antes sí y ahí otro tobogán no, no voy a bajar no hay nada bajar y luego subir no, no hay nada venga venga que lo levanto va, vamos venga ahí estamos todo ha explotado voy a subir otra vez otra vez no será ¿en serio? ah, vale sí vale vale pues por aquí no he ido no, por aquí no he ido yo ah, sí sí, sí sí, sí he ido porque veo las huellas en el suelo sí sí, sí que he ido hay otra vez en el mismo sitio dios y me voy de aquí ya es el tobogán por donde me tiré he bajado ah, sí sí que he bajado por aquí ay, me he perdido no sé por dónde ir hay que subir es el tobogán que he visto el amarillo en la parte de abajo porque si voy a bajar no me va a tocar volver a subir total si me lanzo en el azul ay, pero no puedo subir no puedo subir más con nada voy por aquí eh, he visto algo me tiro, no me tiro venga, me tiro, va dios ah, vale he vuelto en el sitio ay, ahora me toca volver pero yo lo que quiero es subir no voy a hacer el amarillo ese que he visto cae aquí así que no hace falta ah 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 Es por aquí entonces. Es como si fuese un holograma, como si fuese atravesar la pared, como si fuese atravesar un holograma. ¡Guau! ¡Dios! ¡Que cague! Está como sujetando uno de los toboganes. ¡Guau! 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 Voy a mirar. ¿Que es eso de ahí? ¡Guau! 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 visto como un un poco de luz abajo bueno que va con nada será el final aquí venga ya voy ah pues si es el final del capítulo pues nada el 5 lo haré ya mañana porque ellas es tarde son casi las 12 casi las 12 de la noche y ya mañana ya el 5 pues nada gente este es el capítulo 4 mañana el 5 y a ver qué tal vale venga un saludo chao continuará 7 8 7 8 9 10 9 10 12 12 20 13 14 15 15 15 15 15 16 16 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.